Noche de cine, pack de accesorios, aquí como veis sale esto y nos dice acomoda tu sim frente a la pantalla de proyecciones, pon a funcionar la máquina de palomitas, prueba el estilo chic bohemio, crea ambiente con divertidos elementos decorativos. Vale chicos, pues bueno, vamos a empezar por el cast, vale, de noche de cine, como veis aquí tengo ya los 4 sims donde vamos a poder ver todo, esta parte de la review, vale, que sería la tercera parte de todo lo que es el bundle este, el contenido que viene, dos packs de accesorios y uno de contenido, estos dos vídeos que quedan, vale, que sería la review de noche de cine y la de jardín romántico, lo voy a hacer en un vídeo cada uno, vale, para que no se haga bastante largo, ya que quería centrarme más en el de escapada gourmet, porque es, digamos, la novedad, vale, vamos a venirnos aquí entonces a niña, vale, estamos primero con ella y vamos a filtrar, vale, noche de cine, vale, no viene nada de peinados para niñas por lo que estoy viendo, vale, así que es fatal, vamos a ver si viene algo por aquí, tampoco, viene nada por aquí, pues nada, vamos a irnos a la ropa, vamos a filtrarlo, noche de cine, noche de cine, nada, y nada, o si, a ver, noche de cine, vale, viene entonces camisa, viene esta, que bueno, yo ya, lo había comentado antes, viene todo muy hippie en este pack, la verdad, y pues es una de las cosas que me echaba para atrás, en cuanto al tema de comprarlo, no porque no me gustara, sino porque yo sentía que la temática, pues no iba muy acorde, con lo que era, vale, entonces, bien, no hay nada, vale, de ropa tendríamos esta camisa, y de partes de abajo, por lo que estoy viendo, este de aquí, vale, que no sé, es que, os digo, es como muy hippie flower todo, no sé, es que lo veo más como para pijama, todo esto, sí, supongo yo que pega más para pijama, calzado me supongo que tampoco habrá nada, para variar, porque yo no sé que tienen con los niños y el calzado, pero bueno, que lo vamos a hacer, vamos a colocarle esto, va, queda muy mona, di que sí, vale, bueno, pues como veis, prácticamente, nada, o sea, yo esto lo considero nada, para niños, a ver, vamos a quitarle el sombrerito, que creo que tampoco viene nada, no, vamos a irnos a peinado, pues para niño, obviamente nada, si no viene para niña, no creo que para niño venga, vale, es la misma, el mismo suéter, digamos, ¿no?, que trae, que trae para niñas y de cuerpo entero no tiene nada, y de pantalones tiene el mismo, ahí lo estáis viendo, vale, pues nada, bueno, no me gusta nada el cast para los niños, la verdad, trae cero, vamos a ver para chicas, para chicas sí sé que vienen bastantes cosillas, vale, tenemos este peinado de aquí, que bueno, no está mal, tenemos este de aquí, a ver, vale, según vas cambiando el color, el color de algunas rastas cambia, bueno, no está mal, este peinado de aquí, vale, yo diría que es de mis favoritos de este pack, como veis, no sé, me gusta bastante como es, al igual que este, vale, esos dos peinados son mi favorito, me encanta el detalle este de como, no es una trenza, es como si enrollara dos mechones de pelo, vale, y luego lo juntara aquí, no sé, me gusta mucho, como es, y luego este, por lo que estoy viendo, pues es como este, pero de color fijo, por lo que estoy viendo, sí, básicamente, vale, bueno, vamos a dejarle ese peinado, en sombreros, no sé si esto de qué es, sí, vale, esto es de noche de cine, esto, vale, o sea, no es una pamela o algo así, la verdad es un poco extraña, pero bueno, vale, no está mal, no me gusta, la verdad, sinceramente no me gusta, pero bueno, y de accesorios vienen estas gafas, que bueno, como os estaba comentando, pues este es el pack de momentos hippie total, básicamente, así que vamos a darle aquí, para que me salga, vale, no, pues nada, tampoco, bueno, esperad, sí, vale, las gafas sí eran de esto, vale, vámonos a ropa, vale, estamos en las camisas, vienen dos, viene esta, no está mal, no está mal, creo que me gusta, me gusta, sí, la verdad que sí, incluso estos así, que no son tan lisos, también creo que están bien, y luego viene esta camiseta de aquí, que la verdad que es bastante mona, es muy mona esta camiseta, me gusta bastante, vamos a ponerle un poquito más de cuerpo a la mujer, la verdad, es bastante mona, me gusta, y ya, o sea, prácticamente viene esto, por lo que estoy viendo, sí, vale, de cuerpo entero tenemos este trajecito de aquí, que bueno, está muy mono, no es algo que la verdad me vuelva demasiado loca, pero creo que está mono, luego tenemos este larguito, que me gusta mucho el detalle que tiene aquí por la espalda, la verdad que este color, la verdad, creo que queda bastante bien, está muy, muy bonito, este, este, bueno, sí, pero creo que este está muy, muy bonito, vale, luego tenemos este de aquí, que es otra vez corto, que bueno, creo que de los que vienen, de los tres que vienen, es mi favorito, la verdad, vamos a dejarle, vamos a dejarle este, vale, en blanco, vamos a probar las partes de abajo, vamos a filtrar, por si acaso nos salga algo que no es, vale, tendríamos este pantalón vaquero de aquí, que viene así como roto y alguno está como si estuviera así pintado, luego tenemos este de aquí, que la verdad está muy guay, vale, es así que me gusta, luego tenemos aquí el típico pantalón campana, obviamente en este estilo tenía que aparecer el pantalón campana, que bueno está guay, está curioso, y luego tendríamos este pantalón corto, que me gusta, me gusta bastante este pantalón corto, la verdad, me gusta mucho, vale, vamos a dejarle entonces este trajecito bien calzado, a ver si viene algo, vamos a darle a noche de cine, sí, vale, nos vienen estas botas, que están monas, incluso pegan para lo que sería el traje y luego vienen estas chulitas, sandalias, vale, como lo llaméis, que sí están, bueno, están bastante bien, me gustan bastante, están muy monas, y prácticamente ya, o sea, para chicas viene esto, y chico, vamos a ver aquí, pelo, vale, obviamente el mismo que la chica, igual que con color, y este de aquí, que nada, bueno, sí, muy hippie todo, obviamente, un hippie, pero bueno, que no, no está mal, vale, en accesorios, pues a él también le vienen las gafas, vamos a colocárselas entonces, vamos a colocárselas a él naranja, en camisetas viene esta camisa, vale, que por lo que veo es lisa, y lo que varía es el color, pensé que a lo mejor varía también el color del bolsillito, pero ya estoy viendo que no, luego viene esta de aquí, que bueno, está muy guay esta, en realidad me pega bastante como para playa o algo, luego tenemos esta de aquí, que es un poco más ajustada, incluso cerrada, vale, en colores no tan llamativos, y luego estaría esta, vale, bueno, no está mal, está pues, sí, muy hippie, o sea, es que es así, vale, chicos, no tienen nada completo, y de pantalones, pues tendría este, que lo tiene la chica, este de aquí, bueno, básicamente los pantalones de chica a chico están reciclados, como podéis ver, vale, no, vamos a ponerle este, creo que le queda mejor, no suele ser un poquito más oscuro, vale, y chicos, ¿tiene calzado? Sí, tiene, pero es lo que sería la zona de bota, esta, está, aquí, y ya, prácticamente ya, por lo que estoy viendo, a no ser que esperad un segundo, voy a filtrar por aquí, a ver si me salte algo, noche de cine, no, vale, bueno, pues esto es lo que viene en el CAS, vale, así que ahora vamos a pasar a lo que sería el modo construir, vale, bueno, vamos a ver qué es lo que trae noche de cine, vale, para el CAS, voy a poner aquí una pared, para poder verlo todo, vamos a empezar aquí por el exterior, a ver si tenemos algo, voy a de todas formas a coger y filtrar, que me da que no, porque eso va a ser prácticamente de artín romántico, vamos a ver noche de cine, vale, traería, wow, chiquitito el árbol, chiquitito, vale, como veis tiene varios colores, vamos a ver el violeta, ah, ok, o sea, tenía, era, vale, es este, el árbol que tiene aquí como los farolillos estos, mmm, colocado, bueno, vale, no, no está mal, vamos a ver puertas, tenemos, vamos a irnos a todas, vale, tampoco hay puertas, mmm, medianas o grandes, a ver, eh, tenemos esta, súper colorida, vale, tenemos esta por aquí, y luego tendríamos esta, eh, por aquí, vale, tenemos esas dos puertas, ventanas, eh, no tiene nada de ventanas, eh, de esto tampoco, columnas tampoco, de esto tampoco, eh, vamos a irnos a paredes, eh, no viene nada de pared, no viene nada de suelo, debería a lo mejor de haber traído alguna pintura de pared con estos, eh, con este estilo, no, la verdad creo que estaría, eh, bastante bien, en mi opinión, vale, aquí no hay nada de noches de cine tampoco, así que, pues nada, vámonos a, a lo que serían los objetos, vale, que como veis aquí, pues, bueno, vamos a ver, tenemos por aquí, eh, eh, 6 asientos de la abuela, pero creo que están bonitos, vale, o sea, eh, por lo que estaba viendo en el cast, y por lo que yo ya había visto de, eh, voy a esperar un momento, ah, no, vale, vale, de, de otras reviews y demás, vale, eh, lo único que me llama la atención de este pack, vale, o sea, es que os voy a ir diciendo mi opinión ya, porque es que, eh, ahora que lo tengo, pues no, no dista mucho de lo que yo tenía pensado antes de, de tenerlo, vale, este sofá la verdad que me gusta muchísimo, este me parece súper bonito, vale, tenemos esta mesa, es bastante alta por lo que veo, y esta mesa de aquí, muy mona, que bueno, que mi opinión no dista, no dista mucho, o sea, mmm, vale, esta mesa tiene como cristal ahí, parece, eh, esto es para colgar, supongo, vale, no, no, no está mal, luego tenemos esto por aquí, las flores, las flores, la verdad que esto de, me parecen súper bonitas también, creo que en eso sí que han hecho un buen trabajo, vale, en esto de decoración, y, eh, esperad un momento, porque creo que me acabo, esto es de noche, ah, sí, es verdad, es de noche de cine también, yo también, digo, no, no va a ser, pues sí, nada, cosas mías, bueno, eh, venían aquí, eh, cartelitos de estos, vale, varían solamente en ese color, ahí lo podéis ver, vale, voy a ponerlos todos, para que podáis ver, que bueno, eh, estos cuadritos por aquí, que, la verdad son los que más me gustan, eh, os diré, mi madre, vale, os digo, la explicación esa que es enorme, bien, tiene, a ver, esto es un espejito, por lo que estoy viendo, ¿no? Sí, sí que explica, eh, vale, y esto sería lo de las cortinas, que bueno, no está mal, las alfombras, las alfombras, eh, también la he visto, y no me disgusta, especialmente, el pavo real este, la verdad, el tapiz, eh, no sé, no es algo que me convenza demasiado, vale, el conjunto este, como de candelabros y demás, a ver, vamos a ver algunas cosas, para acá, porque es que me lo empecé a colocar todo ahí, vale, ahí, eh, y esto, ahí, y esto son como las luces, básicamente, de techo, a ver, ahí, este aquí, vale, eh, bueno, las palomitas, vale, o sea, las palomitas, eh, vamos a ver, las palomitas, que no me va a dejar colocarlas, pero bueno, ya sabéis que están las palomitas, eh, este mueblito de aquí, que bueno, no está feo, la verdad, es mono, el árbol ya lo hemos puesto, y, eh, las dos pantallas, a ver, una por aquí, y otra por aquí, vale, bueno, pues esto es lo que trae el cast de, eh, noche de cine, lo que os estaba diciendo al principio, mi opinión de, antes de tener, el, este pack de accesorios, y a tenerlo ahora, prácticamente sigue siendo lo mismo, eh, os comenté en el primer vídeo que subí de todo esto, vale, donde os dije que, en realidad, lo había obtenido porque me compré el bundle, este que vienen dos packs de accesorios y uno de contenido, eh, me lo compré precisamente por eso, porque ese tipo de pack existe, porque si no, eh, por mucho que me guste la temática que tienen los, los sofás, vale, o sea, la decoración en sí, por mucho que me guste el estilo que tenga, eh, pagar 10 euros, por esto me parece una auténtica estafa, vale, sinceramente, eh, no sé, no sé, o sea, no veo yo, pues se supone que esto es de cine, no sé, anoche de cine, vale que lo hayan enfocado a una noche de cine con familia, con parejas, en casa y tal, vale, perfecto, me parece muy bien, pero es que, no sé, o sea, me parece demasiado cutre las cosas que, o sea, muy pocas cosas, vale, o sea, mmm, muy pocas cosas, eh, tanto, pero no solo aquí, sino también en el CAS, o sea, el CAS me parece súper vacío, esto también me parece súper vacío, que sí, que las cosas son bonitas, son muy bonitas, eso no lo voy a negar, eso yo siempre lo dije desde el principio, pero en conjunto pagar 10 euros por esto, a mí, pues la verdad, eh, me sigue sin convencer y me alegro mucho de no haberlo hecho de esa manera, de verdad, porque, eh, ya os comenté al principio, o sea, en el primer vídeo que subí de todo esto, que los dos packs de accesorios más el pack de contenido me salieron 25 euros, si yo me hubiera comprado este pack de accesorios y el de jardín romántico, que ya veréis mi opinión en el siguiente vídeo, en la siguiente parte, si yo me hubiera comprado este pack de accesorios, el de jardín romántico y ahora escapada gourmet por separado, me hubiera gastado 40 euros en total, 10 por cada pack de accesorios y 20 por el de, por el de contenido, y francamente, creo que ni siquiera merece tanto la pena, o sea, es que no veo que sea un pack que merezca la pena comprar por separado, vale, o sea, no, creo que eso es soltar el dinero por soltarlo, vale, porque es que, no, o sea, es preferible guardarse ese dinero para otra cosa, yo, o sea, mi opinión es esta, vale, si no tenéis este pack de accesorios y después de haber visto un montón de reviews, que la mía viene súper tarde, pero bueno, yo os quiero dar mi opinión igualmente, no os merece la pena para nada pagar 10 euros por este accesorio, o sea, por comprarlo suelto, si lo compráis como lo he hecho yo, vale, en este conjunto de las tres cosas que vienen, diría que sí merece la pena porque por los dos packs de accesorios, digamos que he pagado 5 euros, o sea, ahí ya, vale, bien, pero por separado, o sea, no lo veo, o sea, me parece una tomadura, bueno, sí, o sea, es que 10 euros por 200, pero no lo veo, o sea, no lo veo porque simplemente es que prácticamente es decoración y palomitas vas a hacer nada, una o dos veces para ver cómo funciona y luego la pedazo tele esta, pues tampoco te vas a poner todos los días a jugar para que vean la tele o para que vean películas, o sea, tampoco va a ser así, entonces yo, la verdad, este pack lo hubiera enfocado de otra manera, vale, no lo hubiera enfocado de la manera que lo enfocaron y la verdad, desde luego, pues no lo recomiendo, sinceramente. Pero bueno, allí haya cada uno con lo que quiera, lo que sí es cierto es que las cosas son bastante bonitas, la verdad, a mi parecer, por ejemplo, me gustan, vale, pero el pack no debería valer lo que cuesta porque no lo vale, o sea, es que esto no vale 10 euros, no, no, o sea, no lo veo, sinceramente no lo veo. Así que bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de la review de Noche de Cine, vale, que sería la tercera parte de esta review que estoy haciendo, el siguiente vídeo va a ser la review de Jardín Romántico, así que nada más chicos, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.